Esta entidad es supervisada por Aspil El Derribador Fuente de pasión gualdinegra Parece ser solo un latido Pero es algo más Es una pasión Una religión Y campeón de la curva sur Strongista Es el Derribador de Luz ¡Viva el estómago! La primera partidaria del país Abre su especial para disfrutar Lo mejor del tigre Tenemos una tradición que nos acompaña Y nos lleva a lo más alto Cada gol es nuestra forma de elevarnos Y nuestro techo es el Olimpo Gualdinegro que nos acoge Bienvenidos al verdadero programa De la pasión en oro y negro Muy pero muy buenas noches Saludo enorme y grande para toda la gente El viernes es un clásico Porque todos nos vestimos de oro y negro Para escuchar y ver El Derribador de Luz Aquí en Monumental Y quiero comenzar esta edición Mandándole un saludo muy grande A todo Deporte Total Para todo lo que es la Casa Deporte Total Cuarenta y seis años Cuarenta y seis años Que han cumplido Que se ha cumplido Hace poquito nada más Y esto que ha ocurrido en las últimas horas Gracias al Estado Plurinacional También con Toto Arevalo Es muy significativo Es darle un mérito Alguien que ha hecho mucho Por el periodismo primero Y también por el Deporte Nacional Yo diría el mérito grande Por el Deporte Nacional Es mayor todavía Es mayor todavía Y obviamente nosotros lo reconocemos Porque cuando no había nada Había Deporte Total Así de simple A Ilse Mosqueira La saludo en esta jornada ¿Cómo estás Ailse? Bienvenida Muy buenas noches ¿Cómo te va Marcelo? Muy pero muy buenas noches Un saludo cordial para toda la gente Que está con nosotros Acá en El Derribador de Luz Una nueva edición Con todos los hinchas atigrados Y el día de hoy Estaremos con bastante información Y sobre todo con lo que le gusta A la gente de Die Strong Es la actualidad del equipo Mauricio Céspedes También con nosotros ¿Cómo estás Mauricio? ¿Cómo te va Marcelo? Un abrazo grande a toda la gente Que está en compañía De esta edición En El Derribador de Luz El clásico del hincha Wally Negro Y bueno Me uno a la salutación A Deporte Total Uno entra acá Al estudio A Radio Monumental Y se encuentra con los pósters De cada foto De Toto Arevalo En los mundiales ¿No? En la historia De los mundiales que ha cubierto Los Juegos Olímpicos Todo lo que ha cubierto Y de verdad Que para uno Siempre es un referente Deporte Total Para uno que está En esto del periodismo deportivo Así que abrazo grande Ahora Te hago la pregunta Cuando nació Deporte Total ¿Quién salió campeón? Die Strongest Y algo de Algo de mística Y algo de relación Algo de mística Y algo de relación Así que El campeonato del 77 77 Tiene ese Ese detalle ¿No? Y ahí Ya lo vamos a poner Más adelante Ahí La canción Conmemorativa Ese campeonato Tiene el relato De Toto Arevalo Dando a conocer A los campeones De ese año Así que es muy Muy grato Nos Metemos de lleno En todo lo que va a ser El fútbol De este fin de semana Ailse Mauricio ¿Es un partido Que puede definir Las cosas O el partido Que define las cosas Es el que vamos a jugar El miércoles? No Definitorio Definitorio Es el del miércoles Obviamente El que te juegas Muchas posibilidades El que dependiendo Cómo salga River Fluminense Que juegan antes Que Die Strongest Ese mismo día Verás Si puedes clasificar Directamente Ya octavos A final de Libertadores O por lo menos Te puedes asegurar Ya tu cupo Como tercero del grupo A Copa Sudamericana El del domingo Es definitorio ¿En qué sentido? En que la gente Ha quedado muy molesta Y me parece que El rendimiento No ha sido el mejor El día lunes Frente al We're Ready El rendimiento Uno no espera Hoy en día Es casi imposible Yo diría imposible Un campeón invicto Eso ya Es la competitividad La igualdad Y sobre todo En el fútbol boliviano Donde tenemos Tantas variantes Dentro del fútbol Es casi imposible Saler el campeón invicto Uno siempre espera Que hay partidos Que puedes perder Y el del lunes Será uno Obviamente Cuando visitas El alto Cuando visitas El ingenio A enfrentar Al We're Ready Puedes perder Pero no puedes perder Como perdiste el lunes Sin atacar Sin rematar al arco Sin mostrar Alguna intención De dar vuelta Un marcador Que se te puso En contra rápidamente Entonces Eso es lo que Genera una molestia Y eso es lo que La gente quiere ver Revertido este domingo Frente a Wilstermann Que seguramente Va a venir a jugar Con todo Ya lo hizo con Bolívar Y más lo va a hacer Con Die Strong Porque es un partido especial Y mucho más Lo van a hacer Esparza Cardoso Chumacero Que obviamente Le tiene un cariño A la institución El mismo Cristian Díaz Díaz ya le ha picado El partido Claro Diciendo que Todo el dinero Que ha ganado Die Strong Los 8 millones Son gracias a él Que te armó el equipo ¿Qué le dijo? Le armó el equipo A Rescalvo A Pampa Viaggio A veces Es el ego Es el típico Díaz A Cristian Díaz Hay que darle Obviamente Las gracias Por el tema De esa clasificación De en fases previas Que se logró El año pasado En Copa Libertadores Sí, por supuesto Ahora la campaña En fase de grupos No fue buena La lleve con Serra Mucho menos Cuando ya estaba de salida Y dirige directamente Ramondino La final con Bolívar La pierde Desde el inicio Cristian Díaz Entonces Está bien Que hizo cosas buenas Nadie le va a negar Pero Al final También tiene Su responsabilidad En malos momentos Que se pasó Pero Todo se calienta Siempre frente a Bilsermann Incluido desde el arquero Pipo Jiménez Que ya tiene su historia Y que Siempre contra Die Strong Tiene una ocasión especial Pipo Jiménez Todo eso calienta Un partido Que previo a un enfrentamiento Con Sporting Cristal Por Copa Libertadores Uno pensaría Que Die Strong Pudiera poner un equipo Alterno Pero no lo va a hacer Es Bilsermann Die Strong Ya ha perdido mucho terreno Ya ha dejado que se acerque Muchos sus perseguidores Y tiene que ganar Y tiene que ganar el domingo Tiene que mostrar una buena cara Nuevamente en la previa De un partido vital Como es el de Libertadores Estamos en vivo En esta jornada Le pregunto a Ilse Mosqueira Que estaba el lunes Para cerrar el tema del lunes A Ilse ¿Qué notaste Que le faltó a Die Strong Vos estabas muy cerca Ahí del campo de juego Ahí en Villingenio ¿Qué es lo que le faltó Al Gualdinegro? Bueno El partido que vimos El día lunes Con el equipo Del Weiss Ready Le faltó bastante Bueno Tenía mucha desconcentración El tema de la defensa La verdad Es algo que Sorprendió Del equipo Atigrado En este partido Frente al equipo Del Weiss Ready Al parecer Entraron bastante confiados Si bien no podría ser Un parámetro El compromiso Del día domingo Con Bill Sterman Así como también Se jugó este partido Del día lunes No podría ser un parámetro Para Copa Libertadores Pero hay muchos errores Que corregir Tanto en la defensa De Die Strong Y bueno Es lo que tal vez Podría pasarnos factura Si es que no se corrigen Para el día miércoles Que es un partido Muy importante El de este día miércoles Y como lo decía No Mauricio También es una deuda Con la hinchada El tema del domingo Entonces también Se tiene tal vez Es esa presión En ambos Y también se tenía Por ser el puntero Y jugar frente A lo que se está llamando Ahora los chicos Del Weiss Ready Pero es un partido El cual se tenía que ganar También el día lunes Y bueno No se ha conseguido Se viene el domingo Es una deuda Con la hinchada Que se tiene Ya del domingo Y obviamente Los puntos importantes Por Copa Libertadores Del día miércoles Que se tiene que ganar Para poder Tal vez ir un poquito Más tranquilos A lo que es Argentina Y poder jugar Este compromiso Frente a River Pese a que Ir al Monumental No te da nada De tranquilidad ¿No? Claro Ese es otro detalle Y tienes mucha razón En ese sentido Amigos bienvenidos Vamos a tener muchas cosas En esta edición Del Derribador Deluxe No se lo pueden perder Y quiero comenzar En el Derribador Tenemos un montón de archivo Y vamos a ver Un partido Ya que se viene Bilster Vamos a ver imágenes Y van a recordar algunos De este cotejo Die Strongets Frente a Bilsterman ¿De qué año? Del 2006 ¿Por qué hemos elegido Este partido? Las connotaciones Son completamente diferentes Quiero que vean El estadio Los nombres Y todas esas cosas Así que Este resumen De lo que ocurrió El 2006 Entre Die Strongets Y Bilsterman Aquí En el Derribador Deluxe Vamos a esta presentación De Die Strongets Del 2006 Los años oscuros Podrían calificarse No venía bien el plantel Ni en el campo de juego Ni en las tribunas Y enfrentaba a Bilsterman Este Bilsterman Que lo tenía a Sergio Apasa Como entrenador Lo tenía como estandarte A Hugo Suárez Y Marcelo Carballo Varios jugadores importantes Va a venir justo Hugo Suárez Para este tiro libre Y va a sacar Diego Isa De los pocos partidos Que tuvo Diego Isa Como arquero Del Gualdinegro El centro Del Manacha Cabrera La pelota Que no puede tener resolución No puede tener buen final Nuevo tiro libre Y golazo Del Hugo Suárez Del Gordo Suárez Bilster ganaba 1 a 0 Al plantel De Die Strongets En el estadio Hernando Siles Noten que también El campo está en muy malas condiciones Es invierno Notoriamente De ese 2006 Y hay muchos sectores amarillos Ahora ha cambiado Hay otra Hay otra forma de cuidar El campo de juego Del Siles Va a venir esta jugada Por la parte derecha El centro La cabeza de Manacha Y va a venir este hombre Y va a venir este hombre Que muy pocos lo recordarán Patú Fernández Para poner el empate Del conjunto Gualdinegro La media vuelta Lo abraza Wilder Arevalo Y ahí está Y ahí está Era Víctor Barrientos El técnico del conjunto Gualdinegro Reitero No eran los mejores tiempos Para Die Strongets Vean esa hinchada Muy poco En la curva sur Muy poco Mucho desánimo Wilder Arevalo La pelota Y el gordo Suárez Tranquilo Ahí arriba Encuentra el esférico Pero hay penal Penal que le corresponde Al conjunto Gualdinegro Y esto es de antología Lo tienen Lo tienen que ver Va Llanos Es Llanos Quien lo va a molestar Y le va a decir algo Al Manacha Cabrera La juez Le saca Tarjeta amarilla A los dos Algo más Dice Llanos Ahí Y el Manacha Cabrera Lo escucha Vean Ahí está Y va a ver Algo dice Cabrera Lo agrede Y claro Agresión mutua Tiene que haber tarjeta Tarjeta roja Para los dos Definitivamente Lo hicieron calentar Al Manacha Cabrera Y el que iba A patear el penal Al final Va a terminar Expulsado Como lo agarran Ahí sus compañeros Es el mismo Patú Fernández Que lo saca Le dice Salí Camiseta 17 Para el Manacha Cabrera Ya nos también va a salir Una vergüenza De parte de lo Lo que se hacía antes Hoy en día tendría Una sanción drástica Penal Para Diestrongues Lo convierte El propio Patú Fernández Y de esta manera Diestrongues Le ganó En el estadio Hernando Siles Año 2006 Le ganó A Bilsterman 2 a 1 Dentro del archivo De este Gualdinegro Querido Viejo Tigre Peludo Bueno, ahí estábamos Recordando lo que era Ese partido Entre Wilsterman Y Strong En el Hernando Siles Primero Antes que nada Ilse Un campo de juego Que lo ve Líder Paz Por Sandro Por Pablo Escobar Carlos Arias Lucho Cristal Le ganaba 3 a 0 En Ecuador A la Liga de Quito Y un año después Ese 2006 Estuvo peleando Los últimos puestos Exactamente Mauricio Algo Por destacar Como lo mencionas El campo de juego Que ahora sería Bastante criticado Las acciones Que se dieron Antes del penal También sería Algo que sería Sancionado Actualmente De una forma Muy drástica Y la hinchada Muy poca hinchada Podíamos observar En las graderías Del estadio Hernando Siles Para este tipo De compromisos Pero el gol convertido Es lo que tal vez Da la satisfacción De este compromiso Que se dio El año 2006 Si definitivamente Y bueno Uno ve esa situación Entre Llanos Y Manacha Cabrera Y Es el año 2006 El año 2006 Se juega el mundial En Alemania Donde Zinedine Zidane Lo expulsan En la final Porque Materazzi Le dice algo Algo muy grave Sobre la hermana Y demás Y le mete El famoso cabezazo Yo lo veo algo así Tiene que haberle dicho Algo así a Ilse Algo tan grave Para que Cabrera Obviamente El Manacha Cabrera Siempre fue calentón No era su primera roja En su carrera deportiva Ni iba a ser la última Ni la última controversia Pero Algo muy grave Tiene que haberle dicho Para que reaccione De esa manera Y se pierda la posibilidad De no solo patear el penal Sino de seguir en el partido Exactamente Y es algo que ahora Se cuida bastante Por eso también Es el tema De los psicólogos En el ámbito deportivo Sobre todo En el ámbito futbolístico Para que no exista Este tipo de reacciones Que si bien Alguna vez puede pasar No se puede decir que no Pero es lo que se trata De controlar Pero vamos a ver ahora Las estadísticas Antes del compromiso Este día domingo Día Strangues El más reciente triunfo Que lo llevó a ser intervenido Quirúrgicamente en la Argentina Luego comenzó la seguidilla Un doblete de Jaime Rascaita Y un gol de Jair Reynoso Para el 3 a 1 Strongista Patricio Rodríguez Hoy en Bolívar Hizo el de la visita Díaz Estaba al mando De la Tigrado En aquella jornada En la temporada 20-22 Jugaron primero En La Paz Con la victoria De local 2 a 0 Y los aciertos De Enrique Triberio Y Reynoso Claudio Viaggio Cumplía su primer ciclo Como técnico Del club Nachumani La revancha En Cochabamba Se saldó Con un 0 a 3 Gracias Un doblete De Martín Prost Y otro tanto De Michael Ortega Todos los números Dicen Mauricio Que Día Strangues Llega bien Que le ha ganado Últimamente Es más Yo diría Mauricio Que después de la final Del 2018 Día Strangues Se apodera Casi de todos los partidos Contra Contra Wielsterman Si No solo en la ciudad De La Paz Sino en la ciudad De Cochabamba Últimamente Día Strangues Ha estado sacando Buenos resultados Hoy en día Me parece que es Una situación Muy distinta No es lo mismo Enfrentarse a este Wielsterman A inicios de este año Donde la pasaba De verla muy mal Donde estaba En esa formación A este Wielsterman De hoy en día Que ha recuperado Sobre todo El estado anímico Eso es lo que más Ha recuperado Este Wielsterman Se ha acordado De obviamente La grandeza Que tiene ese club Y más allá De todos los problemas Que tiene Está rindiendo Está consiguiendo Puntos importantes Y va a ser Un rival muy difícil Estamos en vivo En esta edición Este programa No hace concursos Pero si De vez en cuando A veces En medio del partido Se nos pinta Regalar algo A la gente A nuestros oyentes Favoritos A la gente Que siempre está Escuchando Le damos una consigna A veces hemos regalado Por ejemplo Cositas al hincha Que le ha acertado Un resultado Por ejemplo Cuando te acuerdas Mauricio Cuando Diestrong Estaba empatando Perriendo Y decíamos Alguien que nos ayude Y alguien nos decía No Marcelo Va a ganar 2 a 1 El Tigre Y se daba Y se daba Ese resultado Le hemos dado Cositas así Porque nos levantaban El ánimo Porque nos ayudaban Bastante No me voy a olvidar De Álvaro Si no me equivoco Era un partido Muy cerrado Que dice Lo vamos a ganar Los a 1 Con gol de Pablo Daniel Escobar Veraste Veraste Álvaro Veraste Le mando un saludo A él Que seguramente Y achuntó el resultado Y Pablo Le firmó la camiseta Porque él quería La firma de Pablo Pablo le firmó La camiseta Le hizo una dedicatoria Y le agradeció Porque es de esas cosas Que sean una vez En la vida Acertar tan Precisamente Y tan precisamente Un resultado Es porque tienes Una hora Tienes una energía De decir Esto va a pasar Porque va a pasar Porque lo presiento Lo siento así Y se da Y se dan esas cosas Bueno Uno de ellos Y yo le agradezco Por estar acá Es Pepe Orellana Pepe siempre está Escuchando el derribador Siempre está Escuchando el derribador Deluxe Aquí en Monumental Y hace tiempo En el partido Frente a Real Santa Cruz Habíamos hecho Esa consigna Él me lo hacía Recuerdo recién hoy Porque pasó mucho tiempo La verdad Lo hemos hecho esperar mucho Le hacíamos La consigna De que jugadores En aquel El último partido Con Real Santa Cruz Habían estado En Real Santa Cruz Y que habían pasado Por el Tigre Pepe ¿Te acuerdas todavía La respuesta? ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas noches Hola Buenas noches A todos Qué gusto Muchísimas gracias Claro Me acuerdo Fue el defensor Julio César Pérez Sí Que había pasado Por el Tigre Sí Y que está Ahora sigue En Real Santa Cruz Era uno de los hombres ¿Cómo estás Pepe? Qué alegría De conocernos Porque siempre Es uno de los que Manda mensajes Uno de los que más apoya ¿Cómo estás Pepe? ¿Te imaginabas Todo esto Del derribador? No La verdad no No me imaginaba Así conocerlos Hubiese querido Mucho venir con mis hijos Pero por razones de estudio No pueden estar ellos acá Pero siempre Siempre estamos con ustedes En todo momento Lo que la mayoría De la gente Creo que hace ¿No? Cuando vemos partidos Del Tigre Y ustedes lo transmiten Volumen cero A la TV Y escuchar la radio ¿Cómo estás Pepe? ¿Y qué te parece? Lo que te quiero preguntar Es serio ¿Qué te parece el equipo De este año? Mira Tiene altas y bajas Y Lo del lunes Es que jugaron El lunes sin convicción Un partido juegan bien Le ganamos al Fluminense Y no puedo entender Cómo este equipo Que le ganó al Fluminense Ha perdido con Mamoré O sea Son cosas que uno no entiende En el fútbol Creo que La cosa va Por el lado más De la mente En el equipo Algo está faltando Tal vez En mi opinión Viajeo no era la solución Tal vez Porque creo que Hay voces en contra Ahora que estoy viendo Las redes sociales Tal vez no era esa Pero Las cosas se han dado Y ahora hay que pensar En positivo De cara a lo que A lo que va a ser El partido Con Sporting Cristal Que anoche ganó Difícilmente Pero ganó Ahora lo que tiene Que hacer Stronger Para mí es claro Y sencillo Tiene que lavarse La cara el domingo No importa Medio cero Cuarto cero Porque además Además te ayuda Pepe para el tema Del Si ganas El miércoles Te ayuda Para lo que Va a ser Si ganas el domingo Te ayuda para lo que Va a ser el viernes Anímicamente Claro Uno Anímicamente Y otro Es que la gente va a ir Porque ahora la gente Está retrasando su concurso Estoy yendo A los partidos Que casi siempre voy Pero Muy poca gente Al inicio No es lo de antes Algo está pasando No hay esa química No hay esa sintonía Ahora yo no sé Si es por parte Del equipo De la dirigencia Tal vez de la hinchada Porque De cumplirse Se está cumpliendo Te acuerdas Hace dos Tres años Llevábamos una ventaja De trece puntos Al segundo Y se ha ido reduciendo 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 Perdimos el El campeonato Y ahora está Cundiendo lo mismo Es una constante De todos estos Desde el dos mil dieciséis Es una constante De por lo menos Las primeras rondas Casi siempre termina Primero diez troncas Si no no Definitivamente Y va perdiendo puntos En condiciones local Siempre en condiciones local Últimamente O los partidos Entre comillas Fáciles Claro exactamente Porque uno Ve el historial De clásicos Los importantes Los ha ganado Contra Wilstermann Ha ganado Contra Oriente Incluso ha sacado puntos En la ciudad de Santa Cruz Pero luego viene Y venía muchas veces Aurora A la sede de La Paz Arruinarle la fiesta Vino Bavirá Le ganó a diez trongues Real Santa Cruz Un Real Santa Cruz Que no se jugaba nada El año pasado Te termina ganando Uno cero Entonces Es a veces autodestructivo Lo que le ocurre A diez trongues En los últimos Campeonatos locales Esperemos que no sea esta Aunque hay un par De partidos Que ya uno ve Y ve esa situación De autodestrucción De autosabotaje Que se hace diez trongues En su pelea Por el campeonato Pero está tiempo De redimirse Y de lograr ese anhelo Que tenemos todos los hinchas Desde el 2016 Pepe ¿Tienes el recuerdo exacto Del día En que te hiciste Hinchado del Tigre? Uy Mira Solamente te puedo decir Que es Por el mil novecientos Sesenta y cinco Ah, pala Sesenta y seis Sí, más o menos fue eso Porque vi a Stronger Jugar con Municipal En la asociación De la Con el campeonato De la asociación De la paz Y bueno Pasó el tiempo Después vino Y me hice más Strongista todavía Con lo del accidente De Biloco Y con todo eso Lo que pasó El campeonato Inmediatamente después Que ganamos Gracias al trabajo De Don Rafael Mendoza Entonces Desde esa vez Como les dije Hace un rato Yo creo que Mi corazón no late Sino mi corazón ruge Eso está bueno Y tu jugador favorito ¿Cuál es? De toda la historia Del Tigre Sí No, de los A ver Yo sé que la historia Del Tigre es muy grande Y vos has visto Una parte Y has ido tantas veces A la cancha Que tienes un jugador Que lo has visto Que le has hecho seguimiento Y puedes decir Sí, ese es mi jugador Es mi ídolo O era mi ídolo Es mi jugador favorito ¿Quién es? Luis Galarza Por toda la entrega Que le ha puesto al Tigre En los tiempos de antes Digamos Luego después vino Ovidio Mesa Y luego vino Si por nombrarte Un tercero Pablo Escobar Pero en los intermedios Hay muchos jugadores Que se han destacado Uno de ellos Es Sergio Escarluna Otro que le ha dado Mucho es El Tano Fontana Otro que le ha dado Mucho es Eligio Martínez ¿No? Entonces por eso Es fuerte Es fuerte La historia del Tigre Y tú Hay un Vos has visto Un montón de partidos Tu partido favorito Ese que no te lo olvidas Nunca Que te lo vas a llevar Grabado en el software Hasta el cajón Ah, bueno Ese es Obviamente Es el del 24 de diciembre Y mira que vos Has visto partidos lindos En la década De los 70 Y el 24 Está por encima de todo Sí, sí, sí Porque Desde ese Desde ese Año Desde esa fecha Pues el brindis de Navidad Alzamos la copa de champán Feliz Navidad a todos Querida familia Momento, momento Falta un brindis más Por el Tigre Siempre O sea Pues podemos dar eso ¿No? Y partidos Y campeonatos lindos Y fuertes Han habido muchos Muchos que he visto En parte de la historia Repetí tu frase Porque la tienen que hacer Bandera Pepe Bueno Mi corazón no late Ruge Esa es la frase A Ilse Te hago Te dejo el honor Para que le hagas la entrega Y quiero agradecer A Noel Espinosa Y sobre todo Al primer plantel Del club Die Strongets Porque le vamos a Entregar Una camiseta Firmada por todo El primer plantel Y obviamente Gracias a la cascada Orgullosamente boliviana Vamos a Entregarle también Su cocaquina Correspondiente Porque es una tradición A Ilse Claro que sí Le vamos a entregar Esta camiseta Original Aquí la podemos ver Firmada por todos Los jugadores De Die Strongets Tiene el honor De recibir La camiseta Tigrada Ahí la voy a mostrar ¿Cuál es tu jugador favorito De este año? De este año El favorito Favorito ¿Quién te Dices Este es mi jugador? Ortega Sin duda que Ortega Entre los extranjeros Y entre los nacionales El Billy Vizcarra Claro A Ilse Y le hacemos la entrega También de su cocaquina De la cascada Orgullosamente boliviana Para usted ¿Para qué? Y de esta noche La tienes que festejar Sí, seguro Seguro Muchísimas gracias Les agradezco mucho Yo tenía muchas colecciones De poleres originales De Cruze Strongest ¿Y dónde están? Están con sus dueños Es decir Con mis hijos Ah Les he dividido A los dos Las poleres que tengo Dos maletines de poleres Para cada uno No, no Vos sabes lo que es eso Mauricio Sí, sí Muy bien Me parece perfecto Espero algún día Llenar dos maletas De camisetas Estoy en proceso Estoy en camino Creo que lleno media todavía Y de esas dos maletas ¿Cuál es el tesoro? Esa que por ejemplo Dentro de unos años Vamos a ir al precio De la historia Y la vamos a vender En miles de dólares Ah Una es la del tricampeonato Esa con seguridad La que tiene líneas blancas Otra es el partido Que le ganamos A Internacional Acá le ganamos 3-1 Sí Con la Copa Libertadores Después es otra Que le ganamos Al Santos ¿No? Y hay Dos a uno con Ramallo El gol de Ramallo Sí, sí, sí Dos maletas De camisetas Maletines Maletines Para cada uno ¿Cuántas son Más o menos? Dios mío Con sus bolsitas Y todo Yo estimo que deben estar Por las Entre 50 y 60 Más o menos Pero bien dobladas No arrugadas No, no, no Están todas Todas hechas Sí, sí Todo un coleccionista Voy en buen camino Sí Pepe, te quiero agradecer La verdad Muchas gracias Y nada Cumplimos acá Con lo que habíamos Pactado en ese momento Reitero En este programa No se hacen concursos Le hacemos regalo A nuestros Hinchas y oyentes Favoritos Y uno de ellos Es Pepe Orellana Que lo van a ver Siempre está en la recta De general Siempre está comentando En las redes sociales Así que Pepe Nada, algo que le quieras decir Dile algo al hincha Strongista Que a veces se pone Un poco Fastidioso Cuando no se dan las cosas Bueno No pasa nada Estimados amigos No pasa absolutamente nada El Tigre es así Estamos acostumbrados A sufrir Y a ganar Y cuando se da esta figura Es que los partidos O los títulos Los disfrutamos más Claro que todos Tenemos que poner De nuestra parte El asistir del hincha El trabajo de la dirigencia Y sobre todo Los partidos Que juega el equipo Hay que ganarlos Hay que ganarlos Pepe un abrazo Muchísimas gracias Y lo último Bueno Recordar siempre 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 A don Rafael Mendoza Que junto con Don Mario Mercado Fueron dos ejemplares Dirigentes del fútbol boliviano Que bien Yo creo Tu gallardía Y tu caballerosidad Es parte de ese legado El legado que dejaron Don Rafa O que dejó el Chupa Que ante todo Tenían como siempre La institución por delante Pero sobre todo El no odio No odiar No, no, no Los del frente Son vecinos Son hermanos Son padres Es gente de la familia Es gente del barrio Es gente de la ciudad Y ahora Como todo es bien nacional Son hermanos De otros departamentos Entonces nunca Tiene que haber Una rivalidad Con violencia Con odio Que eso Nunca lo La verdad La gente que conoció Y vos lo sabes bien Pepe La gente que lo conoció A don Rafa Mendoza Era muy cabal En ese sentido La gente que lo conoció El Chupa Sabe Que jamás Hubo palabras De odio Para el rival Nunca hubo Ese sentimiento De hincha Recalcitrante De odio De desprecio Jamás existió eso No Pepe No, no No, no El problema Fue siempre Con las peleas Que hubo de Stronger En el interior Especialmente En Oruro Y en Cochabamba Pero no No, después No hay por qué Es el partido Con Bolívar Que más miedo tengo Porque De repente Jugamos bien Estábamos ganando 3-0 Y de repente Terminamos empatando 4-4 O sea que No, son partidos Partidazos Pero no Y finalmente Estimado Marcelo Yo ya tengo la ropa Con la que mis hijos Tienen Y deben enterrarme ¿Y cómo es? Mi buso deportivo Mi polera del Stronger Mis tarjetas Y mi gorra Y todo De Strongista Bueno, eso va a ser lindo ver Pero tenemos que verlo No, no Tenemos que verlo De aquí a muchos años todavía Ah, sí Muchos años todavía Pero La verdad Lo quiero ver Lo quiero ver De Strongista Tengo que enterrarme Pepe, un abrazo Que te vaya bien Igualmente Muchísimas gracias Ilsen Estimado Muchísimas gracias Les agradezco pues Hasta pronto Un abrazo grande Vamos a la pausa Volvemos aquí En el Derribador de Lux En esta edición de viernes Son las 7 Con 40 minutos Monumental Siempre puntual Esta Esta es una Radio Emisora Afiliada Asbora Asbora Ahora CineCenter Y Mi Teleférico Presentan la única tarjeta Con beneficios de película Entradas a mitad de precio Descuentos en Candibar Viajes libres Disfruta tus viajes En Mi Teleférico Y vive la experiencia CineCenter Aquí nos vemos Periodo de duración Del 24 de noviembre de 2022 Hasta el 30 de abril de 2023 Bases y condiciones En www.cinecenter.com.bo Y www.miteleférico.bo Actividad autorizada Y fiscalizada Por la Autoridad de Juegos Un espectáculo de sueño Por primera vez en Bolivia Palet Clásico De San Petersburgo Presentando El Lago de los Cisnes Versión completa Solo 3 días Del 31 de mayo Al 2 de junio En el Teatro 16 de julio Compra ya En Super Ticket Y Boletería del Teatro Informes 76 58 88 08 No te lo puedes perder Sponsor oficial De tus buenos momentos Monumental FM 105.1 La Paz Y 100.0 Cochabamba La radio es monumental El Derribador Y nacimos para acompañarnos Porque amamos nuestra tierra Y la debemos cuidar Todos vamos a reciclar Llega la promo Reciclemos Con la cascada Junta todas tus botellas Pet vacías Con tapa y etiqueta De la cascada Y llévalas a los puntos De canje autorizados Para cambiarlas Por tickets electrónicos Que te permitirá ingresar A los sorteos De automóviles Motocicletas Scooters Y bicicletas Todos eléctricos Drones, celulares Y packs de productos De la cascada Búscanos en Facebook Para saber los puntos De canjes Fechas de sorteos Y más detalles De la promo Participan todas Nuestras marcas Reciclemos Con la cascada Orgullosamente Boliviana Primer sorteo Catorce de junio La cascada Actividad autorizada Y fiscalizada Por la autoridad de juegos Promoción válida El veintidós de abril Al veintidós de abril El veintidós de dos mil veintitrés Te invitamos a ser parte De una universidad Que ha desarrollado Tecnologías educativas Acorde a las exigencias Del mundo moderno Y tecnológico Tecnológico Por eso Te abrimos las puertas A un lugar Donde lograrás el éxito Y al mejor costo Y al mejor costo Contáctanos Al dos dieciocho Cero ocho cero ocho O ingresa A triple doble b punto UTV punto edu punto bo Para una nueva forma De aprender Hay una universidad Universidad Tecnológica Boliviana Transformamos tu esfuerzo En éxito Es tiempo de darle paso al futuro Y así lo entendemos En AutoMilenio Somos la empresa Que va a cambiar La forma de comprar vehículos En el país No importa el estado Nuevo, usado, chocado, volcado O con cualquier tipo de deuda Nosotros se lo compramos Platita en mano Y al instante Nos llama Y nosotros llegamos Donde esté tu vehículo O motocicleta Hacemos su diagnóstico Y cerramos el acuerdo En minutos Precio justo Y cliente contento Son nuestra característica Comunícate con el 75 22 22 47 O mandanos un mensaje de WhatsApp Que te lo contestamos inmediatamente Estamos en zona 16 de julio En plena Plaza La Paz Al lado del teleférico azul En la ciudad del alto AutoMilenio AutoMilenio Sabemos de autos Lava y perfuma Lava y todo te queda bien Lava mejor que los demás Esto es Lavamático Más que una lavandería Lavamático En Lavamático Trabajamos con productos Para que tus prendas Queden impecables Lavamático Cuatro direcciones Más cerca de ti Avenida Muñoz Reyes Número 26 Edificio Grandeza Entre 24 y 25 de Calacoto Avenida Buch Ochocientos ochenta y cinco Edificio Murano Lado Gasolinera Avenida Jaime Freire Veintinueve sesenta y uno Edificio J. Ignacio A media cuadra de la Plaza Adela Zamullo Y Avenida Arce Número veintitrés cincuenta y cinco Estina Belisario Salinas A media cuadra del Ministerio de Gobierno Edificio Cobija Lavamático Más que una lavandería Estonguistas Forman parte de la leyenda del Tigre El equipo de mil novecientos setenta y siete Que conquistó el primer título de la naciente Liga Profesional Los brillantes centros bolivianos de mil novecientos ochenta y seis Mil novecientos ochenta y nueve El subcampeonato de mil novecientos ochenta y ocho El tractor amarillo de mil novecientos noventa y tres El equipo dirigido por Mario Kempes en mil novecientos noventa y nueve El bicampeonato del dos mil tres Y el regalo de Navidad del dos mil cuatro El segundo tomo de Rugido Estonguista Repasa esos momentos de gloria Sin soslayar las tristezas Una obra de Iván Aguilar Murguía Que no debe faltar en ninguna biblioteca futbolera Soy aurinero de corazón Más de seiscientas páginas en una calidad espectacular Con láminas desplegables Con documentos inéditos de la institución No te quedes sin el tuyo Son los últimos días de preventa Comunícate a los números Cien años de historia compartida Cien años de coraje y lealtad Y vive la historia del tigre como solo el arquitecto Iván Aguilar lo haría Estonguistas Actualízate al internet de fibra óptica más completo del país Sirio Que no te engañen con precios altos y velocidades lentas Solo Sirio tiene el medio de comunicación más rápido y económico del mercado Desde ciento diecinueve bolivianos y con una cobertura gigante en La Paz Comunícate con nuestros números a setenta y dos cero nueve setenta y siete sesenta y nueve O al sesenta y siete cero dos veintidós diez O visítenos en nuestras dos direcciones Avenida Buch, esquina Guatemala, edificio Besalius, mil ciento ochenta Y San Miguel Calle veintiuno, lado Maderitas, ocho mil cuatrocientos setenta y ocho O dale clic en www.sirio.com.bo También estamos en redes sociales como Sirio Bolivia en el Facebook Sirio es el internet sin límites Esta empresa está regulada y fiscalizada por la APT Este año conviértete en Asociado Guadinegro Entrada a todos los partidos Copa Libertadores Obtienes grandes beneficios Descuentos con servicios y empresas Diferentes opciones para todos los hinchas Tu propio lugar en la cancha Infórmate en guadinegro.club-destrongues.com Y en nuestras redes oficiales Diga la paz El bicampeón de bailando por un sueño de Showmatch Hernán Piquín Con su obra El Show debe continuar Showmatch Hernán Piquín en la piel de Freddie Mercury Más de diez artistas Veintisiete cambios de vestuario En una obra coreográfica musical Que no te la puedes perder Hernán Piquín es Freddie Mercury Y hoy más que nunca el show debe continuar Única presentación Nueve de junio Coliseo Don Bosco Venta de entradas En teatro dieciséis de julio Info al seis cuarenta y uno ochenta y ocho Trescientos cuatro Hernán Piquín en la paz El espectáculo musical al que no puedes faltar Diaconía está de aniversario Tus ahorros crecen con el DPF Supertas Aniversario de Diaconía ¿Sabías que puedes invertir tu dinero Y ganar seis coma cincuenta por ciento de interés al año? No pierdas esta oportunidad Abre hoy mismo tu DPF Supertas Aniversario Al seis coma cincuenta por ciento anual Y hagamos crecer tus ahorros Con Diaconía crecemos juntos Para más información visítanos en la agencia más cercana Nuestra página web O dale like a la página de Facebook Quien trate de todas nuestras novedades El DPF Supertas Aniversario está disponible desde el primero de mayo de dos mil veintitrés Y por tiempo limitado Esta entidad es supervisada por ASFIL El Derrigador Fuente de pasión Gualdinegra Bueno, lo quiero saludar a la distancia a Noel Espinosa Pero a su invitado mucho más Porque a su invitado lo hemos tenido acá en el Derribador Deluxe En otro ciclo Lo hemos tenido la primera vez Cuando casi recién había llegado de los Yungas Pero qué mejor que saludarlo a Noel Y al invitado que lo tiene en esta jornada Noel, ¿Cómo estás? Bienvenido Muy buenas noches Qué alegría de tenerte en este Derribador Deluxe Hola, hola, ¿Qué tal? Marcelo, un abrazo grande para ti Y para toda la audiencia del Derribador Deluxe Acá estamos con un invitado especial Tú ya estabas dando la bienvenida A Ronald Steven Bustos El chachito Bustos Que está con nosotros Bueno, chacho Bienvenido al Derribador Deluxe Primeramente, buenas noches a todas las personas que nos están viendo Agradecido con su persona Y Marcelo por la nota Bueno, chachito Comentanos cómo inicias En esto del fútbol La verdad Que esto fue gracias a mi padre Que me apoyó en todo momento Que él me puso a una prueba de la escuelita de la Yunga Gracias a esa prueba que nos ayudó el portero de la cancha Que nos ayudó a que pueda tener la oportunidad De probarme Y el profe Carlito Pandero ahí Recibió con los brazos abiertos Y como ya tenía 14 años Tenía que estar en la categoría del profe Oscar Arce Y ya con él Estuve casi un año y medio Y gracias a ello Ahí estaba el profe Rosales Y me vio Me tomo más en cuenta en la reserva Con 15 años Y de ahí Me llamaron a la selección Y era como que Mucha alegría para mí Para mi familia Y gracias a eso O sea, tuvo esa posibilidad Que me convocaron a esa selección Y después de eso Se fue el profe Rosales Fue el profe Pablo En el que Gracias a ello Pude debutar Pude jugar Me dio Mucha confianza Mucha Mucha tranquilidad Trabajar con él Y Y ahora Gracias a ello Doy Siempre la gracia a él Que Que puedo estar En mi primer plantel Bueno Bueno, tú conoces muy bien Eddie Strong Estás desde el 2018 Nos comentabas Desde los 15 años Echajito Entonces Debes saber también Cómo Cómo es vivir ahí En la escuelita De la Yungas A ver Cuéntanos un poquito Sí Siempre se caracteriza Desde lo más pequeño Que él agarra La pasión Por el equipo ¿No? Lo más lindo Es sentirse Como Distinguido Por Por esa Garra Por esa pasión Que le pone En cada partido En cada entrenamiento Y La verdad Yo me siento muy orgulloso Muy Tranquilo de mí Porque Es como que yo le di una felicidad A mi padre Porque él le hinchamos Bueno Chachos Debutas En Sucre ¿No? El año pasado Con Con Die Strong En primera división Sí Es un momento Que Jamás voy a olvidar Gracias Al José Pablo Que Él Confió en mí Y Gracias a yo De hacerlo bien La verdad Me sentí muy Muy feliz Muy contento Porque Todo el trabajo Que vine haciendo Vino a dar Bien Ronald Vamos a pasar Los auriculares Para que puedas hablar Con Con Marcelo De la Cruz Y también Con los compañeros De estudio A ver Marcelo Enseguida Vamos a pasar Los auriculares Para poder Charlar Con Con Chachito Bustos Estamos en vivo En esta edición especial Aquí En la radio Y la verdad Lo veníamos contando Y yo Tengo el recuerdo De un Derribador Deluxe Igual como este Viernes A la noche Ya te escucha Marcelo Ahí está Chachito Bustos Claro que sí Ronald ¿Cómo estás? Te saluda Marcelo De la Cruz En esta jornada La verdad Muy contento De que estés Y justo Estaba recordando ¿Te acuerdas Alguna vez Habías venido Con el profe Rosales Una edición De Justo ese 2018 A una edición Del Derribador Deluxe Y fuiste a la radio Con el profe Rosales Fue una primera Entrevista Y la verdad Yo creo que ahí Nos hicimos Fanas de vos De todo Y siempre pujamos Para que puedas Llegar a primera Bueno mirá se ha dado Esta posibilidad Y el año pasado También en Sucre Tal como contaba Noel Hemos tenido Hemos tenido la oportunidad De relatar Tu primer partido La verdad Cuando entraste Cuando nos dimos cuenta De que estabas En el onceño inicial Nos sentimos muy orgullosos Quiero hacerte una pregunta Porque algo que no sabía yo Y que dijiste Al inicio De esta locución Es Quiero agradecer Al portero De la Yungas ¿Te estás refiriendo A don Gonzalo? ¿Es a él A quien te refieres? Hola Marcelo Buenas noches Sí Justamente a él Que Gracias Gracias a él O sea No Pudieron dar Esa opción De que me pruebe Porque La secretaria Ahí del club Nos dijeron Que ya no había más cupia Y Don Don Gonzalo Dijo Tranquilo Que yo voy a Hablar con el profe Y que Va a tener La opción de probarse Y Y ahí era como que Yo me sentí Muy feliz Muy alegre Porque Venirse a probar Al club De tus amores Es único No de verdad Mauricio Para quienes No lo conocen Don Gonzalo Es uno de los porteros De lo que es la Yungas Y es un hombre Que no solamente Se encarga De todo el trabajo En serio Hace un montón De trabajo ahí Que la cancha Esté en buenas condiciones Los baños Los baños La limpieza Todo lo hace Don Gonzalo Pero su labor fundamental Es alentar a los chicos Mauricio Si no Definitivamente Y es muy lindo Escuchar esta historia Uno siempre Sueña con ser futbolista Y si alguien Si alguien no te da La oportunidad Es complicado Ronald Un abrazo grande Te saluda Mauricio Céspedes Yo tengo una duda Chacho Porque uno que te ha visto Jugar desde las juveniles En la reserva Sabe que Has jugado en varias Posiciones De extremos Has jugado Ofensivamente Y este año Con Ismael Rescalvo Empezabas tu camino Como lateral derecho Pero ¿Dónde te sientes Tú más cómodo? ¿Cuál es tu posición Original O tu posición Preferida en la cancha? Hola Mauricio Buenas noches Sí Yo casi De pequeño Vine jugando De extremos Atacantes Y en la reserva Igual Mi posición Habitual Es atacante Pero Si al profe le gusta Que yo juegue lateral O de lo que me ponga Y le haga bien al equipo Para mí Bienvenido sea ¿Cómo te va Ronald? Te saluda Ilse Mosqueira Primero agradecerte Por darnos ese espacio En tu hogar Y recibirnos De esta manera Al Derribador Deluxe Tú eres de la comunidad De los Yungas De Cajuata ¿Verdad? ¿Cómo te recibe La gente De tu localidad Cuando vas a visitar ¿Qué te dice Tu familia Ahora que también Debe ser parte De uno de los equipos El equipo más grande De Bolivia Que es Diez Trongues Sí No Muy muy felices La gente allá Mi pueblo Muy contento De los pocos jugadores Que hay allá O sea O sea Es algo muy Muy grande Para mí Porque Hay muchos jugadores Buenos Pero En su momento No se hubieran Aprovechar Y Y cuando voy a mi pueblo Voy A visitarlo Por un rato Es como que Me llena esa felicidad De estar con ellos Con mis amigos Con la gente Que me conoce Desde chico Yo jugué Interiungueño Todo lo que son Interiungueños Sub-13 Esa categoría Representando a Cajuata Y la gente Que me conoce O sea Esa felicidad Inmensa Que tengo con ellos Chacho Seguramente La lesión Te golpea mucho Porque este año Estabas Ya te habías ganado Me parece Esa posición De sub-20 Titular Con Ismael Rescalvo Y ¿Cómo está Ese tema De tu lesión? ¿Para cuánto tiempo Tienes? ¿En cuánto tiempo Vas a poder ya Estar disponible Para Claudio Viaggio Que obviamente Tú has vivido La transición De técnico Un poco desde afuera Lesionado No has podido todavía Mostrarte con el Pampa Pero seguramente Tienes muchas ganas De demostrarle Que estás disponible De que Estás para ser titular No solo en el campeonato En la Liga O en la Copa Boliviana Sino también ¿Por qué no? En Copa Libertadores No, sí Para mí Fue un bajo muy grande Porque Ya venía Con esa confianza De jugar Y Y no Y ahora me toca Levantarme otra vez Contrarme Para Para lo que se viene ¿No? Y la recuperación Ya estoy bien Ya estoy entrenando Al par del grupo Y Y a ver qué decide El técnico Bien Ronald Como nos mencionabas La recuperación Está marchando Bastante bien Tal vez Ya dentro de poco tiempo Nuevamente Te vamos a ver En las canchas Aparte de estar En las canchas Y de Todo el apoyo De la hinchada ¿Qué es lo que más extrañas? Tal vez estar Con tus compañeros ¿Qué es lo que más extrañas De ellos? ¿Con cuál te llevas mejor? No Con todo Con todo Allá dentro Como No Como O sea Una familia Puedes contarle Tus problemas A los más grandes Que Con el que más me llevo Viene Con Jaime Que siempre me apoya Está aconsejándome Diciéndome Qué tengo que hacer Y no tengo que hacer Chacho Te voy a hacer Una Una consulta Por tu posición Como extremo O como lateral Como prefieras ¿Qué referente histórico Tienes en esa posición? ¿De extremo o lateral? Tanto en Die Strongest Y Y si quieres también A nivel internacional Que debe ser un poco más fácil Yo Me imagino que por la banda Uno a veces puede elegir Algún jugador brasileño Cafu Daniel Alves Por la banda ¿Cuál es tu referente? A nivel internacional Y por qué no También a nivel Die Strongest ¿No? En su rica historia Con jugadores por la banda No De Die Strongest Siempre dije que me gusta Castro Como juega Es un jugador Único Y Un jugador que me guste Afuera Centurión Que Que me gusta como la pizza Como juega Y atrevido Claro Ricky Ricky Centurión Me parece que De esos jugadores habilidosos Que Que ya no hay mucho ¿No? Chacho Me parece que Tienen que salir más De esos jugadores A veces Se les pega mucho ¿No? A Ricky Centurión A Neymar Si eres habilidoso Te golpean Pero Uno tiene que aguantar No No Sí Me gusta Esa clase de juego Esa 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 jugada que tiene Ellos Es algo Único que Que hacen Bien 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 Ronald Muchísimas gracias Nuevamente Por estar con nosotros Y por recibirnos Y Algo que te quería Preguntar Es Ahora ya Que te estás preparando Para lo que es Retornar nuevamente A las canchas Estás trabajando Mucho en el tema físico ¿Cómo estás haciendo El trabajo De tu recuperación? Y si ya has podido Tener algún Contacto Con el técnico Sí Mi recuperación Ya viene Siendo lo que es La parte final Y Si no Ya estoy Viniendo entrenando Al par de grupo Hace dos semanas Ya estoy Mostrándome La cancha Y nada A seguir adelante A recuperarme ¿Cómo ves Estos partidos Que se vienen Chacho Wilstermann Primero el domingo Seguramente Dentro del plantel Se habla ¿No? De reencontrarse Con Rudy Cardoso Con Con Gabriel El Esparza Con Alejandro Chumacero Que obviamente No lo tuviste Como compañero Pero Lo habrás visto Seguramente En toda su etapa En Diez Trongues Y luego este Sporting Cristal Donde Dependiendo Lo que pueda ser Fluminense Frente a River Diez Trongues Puede clasificar El miércoles Octavos de final De Libertadores Sí No Así como voy a decir Pero Los partidos Se vienen muy complicados Muy difícil Nosotros tenemos que estar Bien concentrados Bien enfocados Lo que Lo que tenemos que hacer Es respetar siempre La localía Y Correterlo Chacho Ahora que estamos A nivel nacional A través del Derribador Mandale un saludo A la gente Que te está viendo A la gente De tu comunidad A tu familia Que siempre seguramente Están pendientes de vos Más aún Con el tema De tu lesión Y a toda la hinchada Que te aprecia bastante No Déjame enviar Un saludo grande A mi pueblo Guaritolo A todos los que Son de Cajuata A toda la gente Que me conoce Y a esa hinchada Que siempre está En la buena y en la mano Bueno Ronald Te quiero decir Antes de Y te agradezco Por esta entrevista Y en la parte final Te quiero decir Que aquí tienes Un club de fans Que la verdad Estamos esperando Como estuvimos Esperando tu debut En Sucre Me acuerdo Que estuvimos Muy emocionados Con Noel Espinosa Vamos a estar Muy esperanzados De que llegue Ese primer gol Y ese primer gol Te lo vamos a Lo vamos a cantar De una manera Muy especial Porque vos eres Un amigo del programa Eres un amigo De hace mucho tiempo Y la verdad Queremos que Que llegues muy lejos Esto Yo te lo digo Por experiencia Este mal pasar De una lesión Nada Es eso Pasar Va a pasar Va a pasar Tranquilidad Paciencia Y después vienen Cosas buenas Lo más importante Está en no perder Nunca esa chispa Ese cariño En tu caso Ese cariño Por la institución Y sobre todo Ese profesionalismo Yo te he visto Y le cuento a la gente A Ronald Lo hemos visto Muchas veces En la pensión De Die Strong Y a veces Hay Y a veces no hay Y a veces Da ganas de abandonar Y vos mismo sabes eso Ronald Da ganas de abandonar Todo esto Porque las cosas Y las condiciones No siempre son Las mejores Pero vos has seguido Y has seguido Y has seguido Por eso te felicito Y te mando un abrazo Ronald Y gracias por haber estado Con nosotros En esta jornada No gracias a vos Marcelo Muchas gracias Por tu consejo Por tu palabra Y como decía A seguir A seguir Noel Le paso el micrófono Noel algo más Que le quieras preguntar A Ronald Bustos Que está por ahí Para cerrar esta entrevista Bien Marcelo Acá estamos Con el chacho Bustos Seguimos con el chacho Chacho A ver Comentanos Cómo fue tu recuperación Allá En Argentina Me comentabas Que lo viste A Guayar Lo viste A Alexis Strong También Gabriel Valverde A ver un poquito Contanos eso Sí Muy buenísima Lo que es la recuperación La parte médica Allá Estuvimos compartiendo En la sesión De fisioterapia Con Diego Con Gabriel Y nada Solamente era Trabajo Y trabajo en la tarde En la mañana Bien Chachito Fue un gusto Tenerte En el Derribador Deluxe Es un invitado Especial También Que hacemos Todos los viernes Bueno Tu deseo Y tu mensaje A toda la hinchada De The Strongest No Que nos sigan apoyando En la buena Y en la mala Que nosotros Siempre hacemos Todo lo mejor Para darle Esa alegría A la hinchada Bien Marcelo Ahí teníamos A Ronald El chacho Bustos Acá en el Derribador Deluxe Con un invitado Especial Claro que sí Noel Y te agradecemos Mucho a Noel Y a Ronald También Los teníamos En esta edición Es muy grato La verdad Lo que decimos Mauricio Que lo hemos visto De este tan chico Como lo hemos visto A Cuaglio También Como lo hemos visto A ver A Johan Gutiérrez Lo hemos visto De este muy chico Lo de Richard Gómez A Camacho Lo hemos visto Mauricio Es por eso Una alegría De que Cada vez Traten de llegar Más lejos El camino Está lleno de piedras Mauricio Sí No Definitivamente Y sumo al Pito Sotomayor Ahí en esa lista Que dabas Gran lista Que dabas De hombres Que hemos visto Crecer En Die Strong En esa lista Estaba Ramiro Vaca En esa lista Estaba Ramiro Vaca Obviamente Que hoy Decidió Su camino Decidió Su estadía En el equipo rival Y siempre se le desea Todo lo mejor ¿Vos tienes alguno Que lo hayas seguido Desde muy chico Y ahora Que le hayas visto Así cargar el bolsito Cuando ese bolsito No tenía muchas cosas Igual Ramiro Vaca Ramiro Vaca Era otro Ramiro ¿No? Sí No pero No estoy diciendo Por el lado malo Ramiro es un caballero Y yo lo conocemos acá Y nada La vida es así ¿Es parte del profesionalismo O no? Sí no Y es parte de Mucho más El fútbol de hoy en día Donde Cada vez es más común El traspaso Entre clubes rivales No haya esa Que entre Die Strong Si Bolívar Uno Tal vez reniega Hoy en día Los hinchas se enojan Por lo de Bejarano Por lo de Ramiro Y se olvidan Que en la historia Hay casos así Oscar Sánchez Se fue a jugar a Bolívar Lucho Galarza Se fue a jugar a Bolívar El Tano Fontana Se fue a jugar a Bolívar Lucho Cristal Lo viene de Bolívar ¿Y qué son ellos? Son casi ídolos de Die Strong Para muchos son ídolos Es el fútbol Hay casos muy contados En los que Jugadores Le tienen ese amor Y no solo el amor Sino dicen Yo nunca voy a jugar Y nunca lo voy a hacer Pablo es un caso Podemos hablar de Daniel Baca Tal vez Sandro Sandro Coelho Sergio Sergio Oscar Luna Y cada vez hay menos Cada vez hay menos Porque el fútbol es así Porque Tampoco hay que exagerar Y criminalizar el hecho De que un jugador Pase a la vereda del frente Lo que nunca va a cambiar Es Cristian Díaz Cristian Díaz Siempre quiere marear La perdiz Mira lo que dijo Del loco Esparza En su conferencia De prensa de hoy día Sí, sí Gaby tiene un problema Hace Una tendinitis Que le impide Trabajar con normalidad Él para los últimos juegos Ha tenido que infiltrarse De hecho para el último Fue de la misma manera Y esta semana Ha estado un poco mejor Ha trabajado un poco más A la par de sus compañeros Obviamente que es un jugador Para nosotros importante Importante Y bueno Yo te decía Ahí me dio en broma Que decías equipo definido Sí, yo tengo algo en la cabeza Pero el partido dura 90 minutos Y tengo que ver Cuál es la mejor condición de Gaby Si para ir de inicio O para hacer como el otro día Eso seguramente Lo voy a definir Más allá del entrenamiento de mañana El domingo mismo Porque a veces Gaby Se levanta mejor Como hoy Y otras veces Por ahí viene mañana Y no puede caminar Así literal Si hablas con él Te lo va a decir Y si viene a los entrenamientos Te darás cuenta Ayer estaba Rengo Por ejemplo Entonces Lo que hoy es de una manera Mañana puede ser de otra Que sí va Va a estar Sí Y que si puede hacer Que juegue la mayor cantidad De minutos posible También Pero bueno Vamos a ver Cómo lo encontramos El domingo en la mañana Profesor Buenas tardes Profesor No Hay que tener cuidado El Tigre va primero Sí Por algo va primero El Tigre tiene la base Del plantel que armé yo Que le regaló al club 8 millones de dólares Entre los 4 o 5 Que metimos nosotros Y los 3 de la copa Este año Este Pero no te puede decir Mucho más Es un partido de fútbol Es un clásico Y tampoco te voy a decir Cómo le voy a jugar Y qué voy a hacer Y qué voy a dejar de hacer Porque del otro lado Seguramente están pendientes De lo que hago yo Y Y no le voy a No le voy a soltar Mucha prenda A lo que voy a hacer Profe ¿Cómo está? Buen día Marcelo Es difícil mantener Una regularidad Porque ustedes lo han mantenido Jugando de visitantes Son 6 partidos Ya que no pierden de visita Con una victoria 5 empates Es complicado manejar esto Profe A ver Todos los partidos Son diferentes Ninguno es igual al otro Las condiciones Son diferentes también Los rivales son diferentes Las condiciones Que enfrentamos A los rivales También son diferentes Como decía recién Vamos a enfrentar Al primero del campeonato Y en su casa Este Trataremos de hacer Nuestro partido De sumar los 3 puntos Siempre soñamos Con los 3 puntos El último partido Con Guavirá La verdad que Lo que ocurrió Fue vergonzoso Nos privaron De 2 puntos más Ya en su momento En el campo Del Beni También con un penal Que no nos dieron Y había ido al bar Y demás Este Se nos privó De tener la chance De patear un penal ¿No? Si es golo No es otra historia Pero nosotros No nos apartamos Sabemos que tenemos Que sumar Hoy estamos En una situación Diferente Gracias a Dios A la del inicio Soñada Y trabajada Hicimos mucho esfuerzo Para estar Donde estamos Pero no nos conformamos Porque la verdad Que la semana pasada Soñábamos Con terminar la fecha En la zona de copas Era el deseo No pudimos ganar Y nos quedamos ahí En la puerta Pero esto seguirá Faltan muchos partidos Por delante Nos puede tocar Cualquiera de los 3 resultados Pero también es cierto Que después Para nosotros Vienen muchos partidos En Cochabamba En la reanudación Y después del trabajo Nos vienen muchos partidos En Cocha Y creo que tenemos Que hacernos más fuerte En Cocha Hemos logrado ganar Dos partidos seguidos Y vamos con el tercero Y no pudimos Obviamente mejoramos En esa fase Pero queremos seguir mejorando Y seguir haciendo Cosas buenas afuera Y que Cochabamba Con la ayuda de la gente Con todo eso Que se genera En nuestro estadio Sea todavía más Más importante En nuestra localidad Bueno Cristian Díaz Mauricio Siendo Cristian Díaz Para no utilizar La palabra coloquial Que se utiliza en Argentina Es un gran comunicador Puede estar diciendo Cosas ciertas O cosas con las que Yo no estoy de acuerdo Como lo que dijo De los 8 millones Pero lo comunica bien Te convence Te convence O al menos Tiene una forma De comunicar De hablar Que te convence Sabe hablar Sabe hablar Ante las cámaras Ante los medios Hace el guiñito O sea Es un gran comunicador Y va a ser complicado Seguramente Cristian Díaz Si hay un partido Que quiere ganar Es este Es este Frente a Die Strong Es porque Seguramente Tiene esa Intención De mostrarle Que Se equivocó La dirigencia Cuando se fue Seguramente Tiene ganas De demostrar Pero por si acaso A Cristian Díaz Nadie lo sacó No claro Tuvo ese problema También personal Por eso Uno dirige Los últimos partidos Esa llave con Seara Y un partido Con Nacional Potosí Que termina dirigiendo Ramondino Por los temas Personales De Cristian Díaz Pero veremos El domingo Severa Va a ser un partido Complicado Va a ser un partido Muy atrayente Por muchas cosas Veremos Si por fin Se da El escenario De ver Alejandro Chumacero Enfrentar A Die Strong Porque con Always Ready No pudo enfrentarlo Siempre Estuvo Con molestias En los partidos Que Always Jugó contra el Tigre No pudo jugar Chumacero Y me parece Que este domingo Está bien Y si está bien Chumacero Va a ser titular Veremos Como le va A Alejandro Frente a Die Strong Frente Al que Quiero creer Que sigue siendo El club de sus amores A Ilse Que te vaya bien Feliz fin de semana Algo más que quieras decir Al final Claro Marcelo Este domingo Jugamos todos No se olviden Que el precio De las entradas Están bastante económicas Las curvas 20 bolivianos Recta general 30 preferencias 70 Y butaca 80 80 bolivianos Toda la gente Está invitada Para que pueda Ser parte De este compromiso Y para que pueda Apoyar a Die Strong En este partido Complicado Frente a Bilsterman Ha sido un placer Estar con todos ustedes Mañana no compres dos Y ya vas a tener Para tu entrada Del domingo Mauricio Si Te puedes ahorrar Un par de frías El día de mañana Que seguramente Muchos Van a estar En el gran poder Te ahorras dos Te aguantas de dos Y tienes tu entrada Para el domingo Y si te ahorras Unas cuatro más Tienes tu entrada Para el miércoles Así que Eso es más complicado Así que simplemente La invitación está hecha Que venga el hincha El domingo Que venga el hincha El miércoles Hay que recordar Que si bien el miércoles El partido es a las 22 horas El día siguiente es feriado Entonces puedes ir Tranquilo a la cancha Eso sí Y alentar a 10 strong Nada más La invitación está hecha Para que nos sigan En nuestras redes Y para que el día domingo Nos acompañen en la transmisión Con la producción de Ernest Aquí en la radio Monumental Que se viste de oro y negro Nos despedimos Abrazo grande para todos Chau No se acaban las canciones Ni los gritos Y los sueños Los hacemos realidad Dentro de una semana El derribador deluxe Vuelve Como